No se juegan con las fes de los tacos satánicos La feria, la vida, me cae lo mismo Queda hasta oro, la vida es oro Me traen los buenos, yo que yo los mando Hombre, la rata, no tienen cuidado Rechivo, cuida la fonda El negro, cuida el agoncio La no podré patingar Un soldado, llego a medio muerto Los cabachos, los paquearon Pobre indio sin fuerza Lo arrastraron por la calletera Cuando juega un soldado en el engancho La busca, la brudería, siempre emparezo Un castigo de muerte Estos duelos no cruzan vivas El producto que vengo Lo entiende de Satanás No se hace rico poco tiempo Póntate mal, matame tu familia La gente escapa de este peligro Lo que Satanás te puede quitar En un momento fuerte o sangre fría